La segunda vuelta electoral, Juan Rebaza, del Maicito, y Juan Carlos Murillo, de Somos Perú, se verán las caras, este miércoles, en la exposición de sus planes de gobierno en materia turística, que organizan los gremios de este sector. En coordinación con el Colegio de Licenciados de Turismo de Ancash, la Asociación Regional de Guías Oficiales de Turismo, Argor, y la Asociación de Agencias de Viaje y Operadores de Turismo de Ancash, Abota, hemos coordinado llevar este foro de exposición, y a la vez también de los proyectos que tienen, se supone cada uno de los candidatos, lo que van a, una vez ganados, las elecciones que tienen que poner en marcha. Será una nueva oportunidad para conocer en detalle qué piensan sobre el turismo, así como los compromisos que asumen antes de ser elegidos como gobernador regional. En este caso ya hemos invitado a los dos candidatos, al señor Murillo y al señor Rebaza, para que participen de este foro, porque nosotros vemos que es trascendental este foro, en el sentido de que económicamente nuestra región depende mucho de la actividad del turismo, y para nosotros es fundamental que el futuro gobernador de Ancash, pues, tenga la decisión política, y a la vez está en el apoyo de los gremios, del sector turismo, para sacar adelante el turismo, porque en los últimos años, por la actividad del turismo, no se ha hecho nada, absolutamente, no se ha invertido un solo, es más, está abandonada la de Ancash, hay un director que lamentablemente, solo es emisor y remitente de documentos. El evento será en la sala Zoom del Centro Cultural de Guaraz, para lo cual, ya se cuenta con el compromiso y aceptación de ambos, a través de sus representantes. Sí, efectivamente, el foro está dirigido sobre todo a la población en su conjunto, y a todos los gremios turísticos y empresarios, porque somos conscientes de que el callejón de Guayles depende del turismo, en estos momentos, la población en su conjunto está a la expectativa, por qué candidato va a votar, no, casi a nivel de todos los sectores, porque nosotros vemos que el turismo es el que mueve, es la máquina, es el desarrollo económico de nuestra región, sobre todo la zona sierra.